Muy buenos días mi gente, ¿cómo está el día de hoy? ¡Espectacular! ¡Eso me alegra mi gente! ¡Muy bien! Bueno, ¿cómo no podemos permitir que el pasado sea el que oriente nuestro futuro? Bueno mi gente, nosotros tenemos la capacidad de activar y desactivar genes, así nuestro pasado no podrá predecir el futuro. Pero hay que aprender a hacer una práctica constante y con fe en los proyectos y de las posibilidades que tenemos cada uno. Aprender a crear una estrategia no compleja, sino más bien muy práctica y así logro uno diferenciar de lo que sabe y de lo que sabe hacer. Porque al final mi gente, uno no tiene que creerse las cosas, sino que hay que encontrar una idea propia y un análisis propio y una proyección propia para realizar los proyectos de cada quien. Por eso no se puede permitir nunca dejar que el pasado afecte el futuro tuyo de lo que tú quieras hacer. Entonces, orientes en el futuro y mucha suerte mi gente. ¡Chao!